Ya buscando aquí obviamente las opciones de los Reyes Magos, esto hay que comunicarle luego a los Reyes Magos para que vea la posibilidad más económica de los regalos aquí y la intención como decía es la de mantener ordenada esta cuestión en cuanto a tránsito, en cuanto a seguridad y por el momento el tránsito vehicular es prácticamente normal aquí con la cantidad de carriles con las que se cuenta sobre Eusebia ya la estamos específicamente frente al Colegio Nacional de la Capital donde ya ha apostado una cantidad importante obviamente de casillas aquí a disposición de todos los que vayan pasando y estamos ya en compañía justamente del director del Mercado 4 Víctor López quien está un poco aquí supervisando todo el operativo director hasta el momento que se puede comentar de lo que lleva este operativo me comentaba usted unas 300 casillas aproximadamente que están aquí a disposición de la gente un poquito más de 300 puestos temporales de Reyes que es lo que estamos habilitando esta feria por Reyes Magos dándole un poquito también a la ciudadanía diversidad, orden y por sobre todo buenos precios en cuanto a los juguetes para ayudarle un poquito también a los asistentes de los Reyes Magos para poder cumplir su tarea esta noche dentro de toda la organización de la Municipalidad Asunción tenemos una buena cantidad, una buena flotación de personales de la PMT que hoy están encargados de dirigir todo lo que es el tránsito existe un ordenamiento en cuanto a los puestos, el toldo, los toldos trajeron cada uno de ellos se organizó con tiempo, cada uno alquiló su toldo por cualquier acontecimiento climático y por sobre todo le marcamos una línea para que tanto el transeúnte como el conductor de los vehículos también puedan circular sin ningún tipo de problema y bueno queremos hoy, esta noche y este fin de semana terminar todo nuestro operativo de año para acá que concluye con los Reyes Magos y queremos llevar las fiestas en paz hoy en día tenemos ya cero incidentes, gracias a Dios con todos los puestos que se están apostando y bueno, la ciudadanía está respondiendo, está viniendo a hacer sus compras y por sobre todo a buscar esa economía en cuanto a los precios y diversidad de juguetes Me decía director que la intención es que no se corte completamente el tránsito vehicular aquí sobre Ucibe de Ayala Totalmente, el pedido del intendente justamente es que mantener la posibilidad de que aquellas personas que no tengan intención de comprar y que solamente circulen por esta avenida tengan esa posibilidad de hacerlo sin ningún tipo de obstrucción y también bueno, tenemos tres carriles en ambos lados de la acera de Ucibe de Ayala y utilizamos los tres, el carril que está hacia el lado de los puestos es un carril que se está utilizando de forma peatonal y existen ahora mismo dos carriles rápidos que son los del medio ya a partir de las 18 horas se ha desviado el ingreso de colectivos y de transportes de peso o de carga hacia la acera de ingreso a la ciudad justamente para tratar de descomprimir el tránsito y así posibilitar que los vehículos livianos o los vehículos particulares que vienen a comprar sus regalos o que vienen a circular por acá sean los que puedan transitar libremente Me decía usted que está registrada la cantidad de comerciantes que hay aquí y también están pagando un canon Sí, justamente este año trabajamos en forma y rápida con el tema de los puestos todos los que están acá apostados hicieron su solicitud correspondiente ingresaron a través de un expediente se les otorgó una credencial que les habilitaba como vendedor temporal y así también, bueno, sabemos que toda ocupación de un espacio público municipal para el ejercicio a la venta genera un canon y ese canon también le estamos cobrando a cada uno de ellos Perfecto, gracias director Víctor López en este caso aquí ya supervisando este operativo hay también funcionarios de la SET vamos a estar conversando en instante también con ellos Javier, aquí en esta zona recordemos que hay fuerte presencia policial también por cualquier tipo de hecho de inseguridad ellos presumen que aproximadamente hasta las 3 de la madrugada va a ser el movimiento así incesante y fuerte de personas que buscan las opciones de Reyes Magos y posteriormente ya se va a ir culminando este operativo Bien, gracias Marcelo ahí está entonces el tránsito en la zona de Eusebio de Ayala